Navegando nos podemos encontrar bajos, piedras que velan y rompientes. Un bajo es una elevación del fondo marino que obstruye a la navegación. Una piedra que vela aparece según si hay mucho oleaje o poco o según la marea y también son un peligro para la navegación. Podremos saber dónde hay piedras que velan en las guías náuticas y las cartas náuticas de la zona. Una rompiente es una disminución brusca de la profundidad que frena la parte inferior de la ola haciendo que la cresta siga hasta que rompa y se crea espuma. Para navegar, en vez de metros o kilómetros, utilizamos la unidad de milla náutica, que son 1852 metros. Una milla náutica es un minuto de latitud, es decir, el arco de un minuto de la circunferencia máxima de la Tierra. Para las velocidades, en vez de kilómetros por hora o metros por segundo, utilizamos nudos, que es millas náuticas por hora. Los nudos también servirán para medir el viento. Para navegar, tomaremos referencias a Tierra, mediante faros, edificios, montañas, etc. Gracias a estas referencias, nos podremos dirigir a un punto determinado. Una de las principales referencias a Tierra es la infilación, que es una línea visual imaginaria que une dos puntos en la costa. Son líneas muy fiables y precisas, y el navegante observa como las dos marcas se van juntando hasta que una tapa la otra, estando en ese momento en la infilación. Si navegando nos encontramos una playa balizada con boyas amarillas, con forma cónica o cilíndrica, no deberemos entrar a menos que haya un canal con boyas para ello. Este canal tiene una anchura entre 25 y 50 metros, está prohibido que entren los bañistas, y en la entrada tiene que tener una boya verde a estribor y otra roja a babor. Si la playa no estuviera balizada, no podremos acercarnos a más de 200 metros, y a 50 metros si se trata de rocas o un acantilado. Si tuviéramos que entrar en estas playas no balizadas, intentaremos hacerlo por los extremos, lo más perpendicular posible, y siempre dando prioridad a los buzos y bañistas que están en ellas, y no superando una velocidad de tres nudos. Una embarcación que tenga un buceador en el agua deberá izar la bandera alfa, que es blanca y azul. Las otras embarcaciones deberán ofrecerle resguardo mínimo de 25 metros. Opcionalmente, en el mar se puede exhibir una boya hinchable de color rojo con una franja horizontal blanca, que es muy común en otros países. Cuando tengamos buceadores en el agua, deberemos extremar la vigilancia y navegar a velocidad de seguridad. En las reservas marinas queda restringida la navegación, fondeo, pesca, buceo deportivo, excepto con permiso de la Secretaría General de Pesca Marítima, de la Dirección General de Recursos Pesqueros. Fondear es detener una embarcación mediante un ancla. Para fondear, debemos elegir un buen tenedero, un buen fondo marino, donde afirme bien el ancla. No es lo mismo fondear con fango duro, arena fangosa, arena arcillosa, cascajo, que son buenos fondos, que con piedra, fangos duros, algas y arcilla, que son fondos malos. Tendremos en cuenta también que el sitio nos ofrezca un buen resguardo de viento y mar. Y es importante tener en cuenta la profundidad del sitio donde vayamos a echar el ancla. Esta profundidad debe ser adecuada al calado de nuestro barco y a la longitud de cadena que tengamos. Decimos que un barco bornea, cuando estando fondeado, gira en torno al ancla debido al viento o la corriente. El círculo de borneo es el círculo que describe un barco fondeado debido al viento y a la mar, con centro en el punto de fondeo, es decir, en el ancla, y de radio la longitud de cadena afilada, largada. Cuando estemos fondeados, deberemos vigilar que el radio de fondeo no interfiera con el de otras embarcaciones o rocas o bajos peligrosos. Y también tenemos en cuenta que un barco fondeado queda siempre pro al viento. Una embarcación fondeada podría agarrear si el ancla no agarrara el fondo y resbalara sobre él. Entonces, se desplazaría hacia el sotamento. Las principales causas del garreo pueden ser un fondo duro o demasiado blando, que la cadena haya caído sobre el ancla o no haber filado suficiente cadena. Para evitar el garreo, filaremos más cadena o bien cambiaremos de fondeadero o bien encenderemos el motor y nos aguantaremos con máquina avante. Cuando estemos fondeados, siempre deberemos permanecer de guardia y vigilar que no haya garreo. Podemos saber si estando fondeados garrea el ancla, si cogemos como referencia dos enfilaciones a tierra y verificamos cada cierto tiempo que permanecen fijas. Además, si tuviéramos GPS, hay una alarma de garreo que advierte mediante una señal sonora que nos estamos separando de la posición fondeada. Se debe marcar un radio y si nuestro barco se sale de ese círculo de seguridad, sonará la alarma. Además, con el equipo de sonda, se puede detectar que la profundidad aumenta o disminuye, síntoma de que estamos garreando. Levar ancla es subirla a bordo, es decir, lo contrario a fondear. Pasos para fondear una embarcación. Primero, elegiremos un lugar idóneo y pondremos prueba al viento, con mínima arrancada. Después, pararemos la arrancada del barco y filaremos cadena hasta dar fondo, hasta que el ancla esté a pique, perpendicular a nuestro barco. Entonces, daremos máquina atrás. Posteriormente, empezaremos a afilar más cadena, hasta que la cadena afilada sea de 3 a 5 veces la profundidad. La profundidad la podemos saber mediante carta o aparato de sonda. Y el largo de la cadena o cabo del ancla que soltamos, lo sabemos por unas marcas que se suelen hacer en la cadena o cabo. Por último, cuando el ancla se haga firme al fondo, que lo notaremos a bordo de nuestro barco, frenaremos el ancla con un estopor, con un freno. Recordemos que tenemos que dejar espacio suficiente para círculo de borneo y así no interferir en el radio de otras embarcaciones. Navegando, decimos que hay baja visibilidad cuando nos encontremos niebla, granizo, lluvia, tormentas, tormentas de arena, etc. La niebla suele estar pegada a la costa y distorsiona el color de las luces y los sonidos. Cuando nos encontremos con casos de baja visibilidad, cumpleremos el Reglamento Internacional de Prevención de Abordaje, que veremos más adelante. Encenderemos las luces reglamentarias y daremos las pitadas reglamentarias. Una pitada larga cada dos minutos si somos un barco de propulsión mecánica con arrancada, dos pitadas largas cada dos minutos si somos un barco de propulsión mecánica parado y un repique de campana si somos un barco fondeado. Estas son las luces que tiene que tener un barco que navega a motor de eslora inferior a 12 metros, las de costado, una verde a estribor y una roja a babor y una todo horizonte de color blanco. Otra opción de luces es para un barco que navega a motor de eslora menor a 7 metros y velocidad inferior a 7 nudos, será suficiente con una blanca todo horizonte. Más adelante, se estudiará con detenimiento en Reglamento Internacional de Prevención de Abordajes. Cuando estemos navegando, únicamente tenemos que tener la precaución de evitar los rumbos de otras embarcaciones y para eso, deberemos respetar el Reglamento Internacional de Prevención de Abordajes que estudiaremos más adelante. Antes de salir a navegar, tenemos que planificar bien la salida. Para eso, deberemos obtener toda la información necesaria sobre la zona y puertos donde vamos a navegar. Comprobaremos que tenemos el combustible suficiente y conoceremos el consumo horario de nuestra embarcación, es decir, lo que gasta por hora. Comprobaremos también el nivel de aceite del motor y el estado de los equipos de navegación, sistema eléctrico, equipos de seguridad y comunicaciones, la radio. Y si es posible, comunicaremos al Club Náutico nuestro plan de navegación, es decir, la ruta y puertos donde vamos a ir. Las previsiones meteorológicas pueden obtenerse en los clubes náuticos por Internet o por la radio, por el VHF. Gracias. Gracias.